La Universidad de la Amazonía, bajo el liderazgo del Programa de Ingeniería de Alimentos y el Grupo de Investigación de Biotecnología y Control de Calidad de Alimentos, realizará el sexto Seminario Internacional de Investigación, Biotecnología y Sostenibilidad en la Industria de Alimentos. Este evento va a ser modalidad virtual, lo realizaremos del 12 al 15 de octubre, a partir de las 8 de la mañana. Es un evento que es organizado por la Facultad de Ingeniería, el Programa de Ingeniería de Alimentos y el Grupo de Investigación de Biotecnología del Programa de Ingeniería de Alimentos. Adicionalmente, tenemos una alianza con la Universidad Nacional C de Medellín, con la Universidad Juárez Tabasco en México y también con la Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva. El objetivo principal es generar un espacio de actualización e interacción entre la comunidad académico-científica, grupos empresariales y sector productivo. En este programa de educación continuada participarán universidades de Colombia, España, Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica, México, Argentina, entre otras. Sobre este tema, Andrea Hermosa Otero, docente del Pregrado de Ingeniería de Alimentos de la Amazonía, afirmó lo siguiente. Este evento es de gran importancia a nivel internacional. Nosotros hemos convocado 11 países, dentro de los cuales se encuentra España, Inglaterra, Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, entre ellos. Y de las universidades nacionales está la Universidad Nacional, Universidad Surcolombiana, Universidad del Valle, Universidad del Tolima, Universidad Nacional C de Medellín. También contamos con la participación de la Universidad Surcolombiana, Universidad Lasallista, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Valle. Los invitamos a participar de este gran evento académico, fruto del esfuerzo del trabajo de un gran equipo de investigadores y docentes de la universidad. Esperamos contar con la participación de todos ustedes. Bienvenidos al evento y bienvenidos a la Amazonía. Quienes deseen inscribirse en esta importante formación pueden ingresar a la página web de la Universidad de la Amazonía. Allí encontrarán los pasos para realizar el registro, el cual tiene un valor de 30 mil pesos para estudiantes y 70 mil pesos para profesionales y docentes. Gracias. 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 Gracias.